¿En qué evento multitudinario el chato le pidió casamiento a Lourdes Sánchez? El chato Prada y Lourdes Sánchez fueron flechados por Cupido hace 12 años atrás y desde entonces. La pareja se mostró inseparable. Fruto de este amor, nació Valentín que llegó a sus vidas para unirlos como familia. Ahora, el productor se animó a coronar este vínculo con el pedido de mano de su amada. En medio del carnaval de corrientes, el chato Prada, con decisión, tomó el micrófono y delante del público presente. Exteriorizó sus sentimientos, culminando con un conmovedor pedido de casamiento con el que sorprendió a Lourdes Sánchez. La bailarina se mostró anonadada con este acontecimiento, dejando en claro que no se esperaba una propuesta de boda. Por supuesto, dio el sí y compartió las imágenes del romántico momento a través de sus redes sociales. Y después de 12 años llegó el día en el mejor escenario que pudo. Nos casamos. Te amo arroba el chato Prada no puedo creerlo. Una noche inolvidable, escribió Lourdes en su cuenta personal de Instagram con las emociones a flor de piel. En el vídeo que publicó la bailarina, se puede apreciar la secuencia de esa noche mágica. Sánchez participó del evento como bastonera de la comparsa arabera, de su provincia natal. Nunca se imaginó, que el chato preparaba una sorpresa mayor para coronar aquel momento de felicidad. La propuesta de casamiento del chato Prada se dio en un marco ideal, ya que la bailarina se encontraba en sus tierras amadas y junto a su familia. Por supuesto, el pequeño Valentín presenció el inolvidable compromiso, desde cerca. La propuesta de casamiento del chato Prada se dio en un marco ideal.